David de la Osa está compitiendo en el Campeonato Nacional de Rally, sin carnet de conducir, tiene 17 años y una gran proyección. Vamos David, buen trabajo. Ha pasado muy deprisa por ahí. David, esto es lo tuyo, ¿eh? Bueno, la verdad que es mi pasión desde que era pequeño y es lo que me gusta hacer. Lo más importante es que una persona de su edad, con esa ilusión, esas ganas y tener el camino tan claro, es ya muy meritorio. Yo, aparte de lo bien que él lo hace, tiene todavía mucho que aprender y lo más importante luego será conseguir apoyos, que es lo más necesario. 17 años y llevas uno ya compitiendo en rally. El objetivo era hacer top 5 del Campeonato de España. Nos llevamos un segundo puesto, muy merecido la verdad, pero también muy luchado. La primera prueba ha resultado vencedor. Sí, 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 esperemos seguir así. Aquí tenemos como en cualquier coche, una palanca de cambios, un freno de mano, el cortacorrientes, con esto es con lo que arrancamos el coche. Y mucha barra, veo. Lo que evitan es que si hubiera algún choque, no se doble el coche. ¿No te da miedo cuando estás ahí a toda velocidad? Lo que sentimos los pilotos no es miedo, ya que si tuvieras miedo no estarías aquí montado, pero sí tienes algo de respeto. Y habitualmente las carreras te acompañan un copiloto. Eso es, actualmente llevamos una copilota que se llama Patricia Grande. Ella me encanta el ángulo de las curvas, los metros que hay con respecto a la siguiente curva. Los fallos que puede haber en la carretera, tipo piedras, botes... Y 8 por dentro, un fogotín, botes, más 800 cómpates... Bueno, ¿qué? ¿Me das una vuelta? Vamos. Bueno, David, qué control del coche, ¿eh? Es que al final llevo desde 2019 compitiendo en karting, 2022 carros y ya 2023 rallies, al final son muchos kilómetros que te dan esta confianza con el coche. Bueno, aquí los orgullosos padres, ¿cómo empieza esta historia con David? Tenía el niño tres años cuando le regalamos su primer kart, una locura de las mías y bueno... Porque tú corrías. Yo corría, sí. ¿Por qué ha llegado él con 17 años? No hemos llegado nosotros, pues todo lo que está corriendo a día de hoy lo está haciendo bien, está aprendiendo, pasado paso, con los pies en el suelo. Te lleva muchas satisfacciones, pero también se sufre porque no deja de ser un deporte de alto riesgo. ¿Cómo lo has visto? ¿Aquí un amigo de la misma quinta? Sí, efectivamente. Yo le conozco de toda la vida y sé que le apasiona eso y que luche por ello. Miramos a ser campeones nacionales del rally, ¿no? Ese es un sueño, pero se luchará por ello. Ha ganado la primera de las cinco pruebas del campeonato nacional y la siguiente será en septiembre en Granada, cada vez más cerca de alzarse con el título de campeón.